hola mundo bienvenidos nuevamente a su canal la verdadera libertad yo soy gloria y me da mucho gusto volverlos a saludar hoy es la fiesta de san ignacio de loyola por lo tanto el oficio de lecturas nos ofrece como segunda lectura un fragmento de los hechos de san ignacio recibidos por luis gonzález de labios del mismo santo el título es examinar si los espíritus provienen de dios comencemos ignacio era muy aficionado a los llamados libros de caballerías narraciones llenas de historias fabulosas e imaginarias cuando se sintió reestablecido pidió que le trajeran algunos de esos libros para entretenerse pero no se halló en su casa ninguno entonces le dieron para leer un libro llamado vida de cristo y otro que tenía por título los sanctorum escritos en su lengua materna con la frecuente lectura de estas obras empezó a sentir algún interés por las cosas que en ellas se trataban a intervalos volvía a su pensamiento a lo que había leído en tiempos pasados y entretenía su imaginación con el recuerdo de las vanidades que habitualmente retenían su atención durante su vida anterior pero entre tanto iba actuando también la misericordia divina inspirando en su ánimo otros pensamientos además de los que suscitaba en su mente lo que acababa de leer en efecto al leer la vida de jesucristo o de los santos a veces se ponía a pensar y se preguntaba a sí mismo y si yo hiciera lo mismo que san francisco o que santo domingo y así su mente estaba siempre activa estos pensamientos duraban mucho tiempo hasta que distraído por cualquier motivo volvía a pensar también por largo tiempo en las cosas vanas y mundanas esta sucesión de pensamientos duró bastante tiempo pero había una diferencia y es que cuando pensaba en las cosas del mundo ello le producía de momento un gran placer pero cuando hastiado volvía a la realidad se sentía triste y árido de espíritu por el contrario cuando pensaba en la posibilidad de imitar las austeridades de los santos no sólo entonces experimentaba un intenso gozo sino que además tales pensamientos lo dejaban lleno de alegría de esta diferencia él no se daba cuenta ni le daba importancia hasta que un día se le abrieron los ojos del alma y comenzó a admirarse de esta diferencia que experimentaba en sí mismo que mientras una clase de pensamientos lo dejaba triste otros en cambio alegre y así fue como empezó a reflexionar seriamente en las cosas de dios más tarde cuando se dedicó a las prácticas espirituales esta experiencia suya le ayudó mucho a comprender lo que sobre la discreción de espíritus enseñaría luego a los suyos responsorio el que toma la palabra que hable palabra de dios el que se dedica al servicio que lo haga en virtud del encargo recibido de dios así dios será glorificado en todo por medio de jesucristo oración señor dios que suscitaste en tu iglesia a san ignacio de loyola para que entendiera más la gloria de tu nombre concédenos que a imitación suya y apoyados en su auxilio libremos también en la tierra el noble combate de la fe para que merezcamos ser coronados juntamente con él en el cielo por nuestro señor jesucristo tu hijo amén bendigamos al señor demos gracias a dios gracias por acompañarme hasta mañana muchas gracias a tu